Todos los pobres se van al infierno, todos los que viven de planes sociales. Te voy a explicar exactamente por qué. Seguro escuchaste eso que dicen como que es muy difícil, que algo está en la Biblia, no sé qué, que un rico vaya al cielo. ¿Eso sabes por qué? Porque hace dos mil años, ¿sabes cómo hacían la plata los ricos? Los ricos eran nobles. ¿Sabes cómo mantenían el poder? Bueno, es muy fácil. Mantenían a toda la población, cobrándoles impuestos, porque ellos eran el Estado, y con esa plata que ellos le sacaban, le pagaban a otra parte de esos pobres y los volvían clase media. ¿Quiénes eran esa clase media? Los soldados. Básicamente lo que hacían era que le pagaban a unos para que se vuelvan matones y apretara el resto para sacarle plata. Entonces tenías al rey y sus matones y a todo el resto esclavizados. Así era como funcionaba. Y claro, si lo pagás así, obviamente esa persona se va a ir al infierno 100% de las veces, porque es un hijo de puta. Esa es la realidad. ¿Qué pasa ahora con los pobres, especialmente los choriplaneros? Bueno, ahora ellos, los choriplaneros, hacen lo mismo que esos matones, los choriplaneros y los políticos. Son exactamente lo mismo. Si te fijas en Argentina ahora, por ejemplo, está todo hecho una mierda, toda la gente ha ajustado a 6 sin plata porque tienen que ajustarse unos 15 puntos. Cuando los pobres, choriplaneros, están llevando casi 30 puntos. Están llevando casi el doble de lo que hace falta ajustar, se lo están llevando en planes. ¿Y por qué se los dan los planes? ¿Por qué se los están llevando? Porque si no, salen a liquidar gente a la calle, salen a saquear. O sea, básicamente lo que están haciendo es apretando al resto de la sociedad y haciéndolos laburar. ¿Y ellos laburan? No, ellos no laburan. Hacen lo mismo que hacía el señor feudal que se vio en el infierno en las épocas de Cristo y demás. Lo mismo hacen los pobres ahora. Tienen a toda la sociedad con sus planes sociales de mierda agarradas así y los están cobrando por miedo que tiene la sociedad justamente, porque nos tienen apretados a todos, de que salgan a la calle y no empiecen a liquidar, no empiecen a saquear o a hacer mierda porque sabemos que son unos degenerados. Y les sacan la plata y no les importa un carajo de nada porque son malas personas. ¿Quién se salva de esto? Obviamente el pobre trabajador se va a salvar de eso toda la vida. Yo los amo, los pobres trabajadores que tratan de ser lo mejor del mundo. Incluso los pobres trabajadores que tratan de emprender. Me encanta esa gente porque yo también fui eso. Yo también fui pobre, no tuve un mango y me puse a emprender y avancé y lo logré. Perfecto. Los que detesto son los mierdas que viven de planes sociales. Esos son basura humana en mi opinión. Porque lo que están haciendo es apretar a la sociedad, la están extorsionando para vivir de forma parasitaria sin trabajar de la misma forma que lo hacían los señores feudales. ¿Y los ricos qué hacen? Los ricos laburan. Porque si vos querés guita, tenés que trabajarla todo el tiempo. Esa es la realidad. Vos podés heredar toda la guita del mundo, pero ¿sabés qué pasa cuando tenés guita? Todo el mundo, todo viene a tratar de sacártela. Y es imposible guardar la guita si no estás laburando. Los ricos laburan todos. Por eso que los ricos tienen movilidad. Ese 1%, los más ricos van cambiando todo el tiempo. Porque muchísima gente pierde la plata y muchísima gente la gana y sube. Así como funciona el sistema. El que labura, hace el trabajo y se mata laburando ahora es el rico. Ya no es más el pobre. Antes el pobre se mataba laburando para mantener los vagos de mierda que estaban arriba, que eran los señores feudales. Ahora el que hace la plata, el rico, tiene que matarse laburando para hacerle después, para mantenerla. Mientras los otros vagos hacen concha a los países enteros y los mantienen extorsionados para sacar guita. ¿Quién se va a ir al infierno? Siempre se va a ir al infierno el vago que extorsiona a los demás para vivir de forma parasitaria. Siempre. Es paradójico y muy raro, obviamente, que sean hoy en día los políticos que permiten eso. Y ese grupo de pobres de mierda que se sumó al carro y ahora son parte de ese sistema extorsivo. Esa es la realidad del mundo. ¿Te guste o no? Es así. Están extorsionando a la sociedad por plata y a todo el que está laburando le están sacando una parte importante de su plata simplemente para que se la queden ellos a cambio de no salir a liquidar gente a la calle porque son así de degenerados. Es triste, pero es así. Y si quieres aprender de marketing y emprendedurismo en el link de la video te dejo mi libro en el que tiene absolutamente todo lo que yo necesité para empezar de cero y salir adelante. También puedes seguir acá y ver el resto de mis videos que te explico un montón de cosas más. Y ya sabes, no seas nunca una rata que vive como un parásito. Siempre laburá, rompete el culo trabajando y ya que vas a trabajar ponete una empresa porque eso te va a dar muchísima más plata si sale bien que ser un empleado. Eso entenderlo porque es clarita. Te va a costar al mismo tiempo que ser un empleado pero vas a tener algo que es tuyo y que el día de mañana tal vez incluso te podés vender. Gracias.